Este es algo que ya vimos, de lo que ya hablamos antes. El sol estaba rodeado por una nube de polvo y gas, y mientras la nube se enfriaba, se formaron pequeños granos de minerales. Entonces, estos pequeños granos de minerales que frotaban son esta nube gaseosa que se mueve alrededor del sol y comienza a chocar. Pero había un problema con esta teoría. Nadie podría explicar cómo unos granos minerales microscópicos que chocaron podrían crear un objeto del tamaño de un planeta. Luego, en el 2003, un experimento a bordo de la Estación Espacial Internacional accidentalmente proporcionó una extraordinaria y nueva evidencia. El astronauta Tom Petit quería ver qué le pasaba a diferentes sustancias en condiciones del espacio de gravedad cero. Hizo un simple experimento al colocar sal en una bolsa de plástico y agitarla. Los resultados fueron sorprendentes. De inmediato, las partículas comenzaron a pegarse unas con otras, formando de drones, y todas estaban unidas por pequeñas cargas eléctricas estáticas. Los científicos notaron que si unos granos de sal se mantenían pegadas en el espacio, entonces también lo harían los granos minerales en la nube de polvo solar. Esto era evidencia real para el mecanismo fundamental que inició la formación de la Tierra. Mientras los granos minerales en la nube de polvo solar chocaban y se unían, se convertían en pequeñas rocas que orbitaban alrededor del Sol. En los siguientes millones de años, algunos colisionaron y se hicieron más que también. Muchas de estas rocas todavía están orbitando alrededor del Sol hoy. Han estado a la deriva en los últimos 4.500 millones de años. La forma de evidenciar esto, que este experimento es factible de explicar la realidad, es que cuando se analizan los elementos de meteoritos, es material de luz. Y desde entonces, los científicos que lo tratan, lo abren y miran en el interior, comienzan a ver cosas maravillosas. Este meteorito contiene minerales y metales de cada parte de la ruta de polvo solar. Estamos viendo el asambleje de estos pequeños materiales antiguos que estaban flotando alrededor del Sol en la nebulosa de polvo solar. Y cuando tocar, gradualmente agregar los cuerpos sólidos que se volvieron cada vez más grandes. Material remanente de hace tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hay otro video que les puse yo en el grupo de Facebook. Es un video que hace tiempo que se volvimos. Ahí está. Lo pueden llegar desde aquí. Está en YouTube. ¿Cómo se forman las fuerzas de la naturaleza? ¿Cuáles fuerzas? Los datos. También está como video de YouTube, en la digas que está abajo. Video de YouTube en Facebook. Es el mismo video en los dos videos. Como son videos cortos, son manejables ahí. Y este es un fragmento de un capítulo de Cosmos. Ahí es el capítulo... Ah... El mundo... No, no, puse capítulo este. Bien. Pues el capítulo en el que trata sobre la historia de Claire Patterson. Un químico y el posiblemente geoquímico norteamericano que demostró a través de medir la proporción de isótopos en restos de meteoritos. Pudo determinar que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años de haberse formado. El material que está en los meteoritos, que es el que podemos rastrear a la formación inicial del sistema solar, da un resultado de 4.500 millones de años. En la Tierra no se han encontrado rocas tan antiguas debido a la actividad geológica de la Tierra mismo. Digamos que ha borrado las evidencias que nos podrían mostrar cuánto se formó la Tierra. Por eso tuvimos que buscarlas o el material que ha caído en la Tierra o de hecho ya se han hecho varias misiones espaciales a muestrear o a capturar material que está en órbita solar. Tanto en asteroides como en cometas y siguen tratando ese tipo de misiones. Entonces, este es el video, lo pueden ver también ahí justo abajo en español, la zurraba. O sea, ¿esa edad no se obtuvo con una muestra de material? No, el material que se ha analizado por la isótopos en la Tierra más antiguo tiene aproximadamente, puede estar equivocado en el tiempo, pero está en el orden de 3.800 millones de años. Si está, ya le faltan unos 700 millones de años de material que no es localizable. ¿Es un famoso meteorito Allende? Bueno, es uno de tantos. Se ha hecho el análisis radiosotópico con meteoritos diversos. No solamente en búsqueda de minerales antiguos, de radiosotopos. Pero radiosotópicos nos muestran a través del tiempo de decaimiento, luego lo vamos a ver en otra sesión, cómo se hace. Cómo se hace. Es ahí donde es importante usar cálculo para poder obtener estos datos. Una vez que uno mete la muestra en el aparato, que mide las proporciones de su frente a la isótopos. La técnica es la estetoscopía de acción de masas. Se usa la estetoscopía de acción de masas para identificar las proporciones en cantidades de cada isótopo de un elemento. Calculando la proporción de radiosotopos de un mismo elemento, se puede estimar el tiempo que han estado descomponiéndose los isótopos más pesados en isótopos más ligeros. ¿Qué es lo que sucede? Los átomos pueden tener, por ejemplo, estas sederas atéminas son mucho para fechado de material biológico. El material biológico está formado por carbono. El carbono es el átomo de un atónico, seis, de un atónico, seis. Masa atómica, si la estructura de la turma, que vayamos al modelo más simple, reciente, que es el de Borne, son protones y electrones por cada electrón hay un protón o por cada protón hay un electrón. Este sería el átomo de hidrógeno. El siguiente elemento químico sería el medio. Debe tener los protones y los electrones. Pero de acuerdo a la ley de Poulomb, la fuerza electrostática, la magnitud de la fuerza de atracción electrostática o de repulsión electrostática depende de la magnitud de las cargas, más uno y menos uno en el caso de protones y electrones. Pero también depende del inverso del cuadrado de la distancia. El experimento de Petit para explicar cómo se agregó el material para formar pequeñas partículas y luego cada vez masas más grandes, en lo tanto alrededor del Sol, formar protoplanetas y finalmente planetas. De hecho, lo que queda es el material remanente de los protoplanetas serían los esteroides, por ejemplo. O incluso los conventas más allá de la órbita, el elemento 1. Si las cargas son diferentes y la distancia es muy pequeña, la fuerza es muy grande, porque es inverso. Mientras más grande es el número del numerador, más grande es el número de la variante. Mientras más grande es el número del denominador, es al revés. Más pequeño es el número de la variante. Por eso, cuando las cargas son diferentes, la fuerza de atracción a distancias pequeñas es muy grande. Porque los electrones se mantienen en órbita alrededor del núcleo atómico por la fracción electrostática. Pero el problema surge cuando vemos el núcleo, no el átomo. Tenemos dos partículas de la misma carga, pero a distancias mucho más pequeñas que en la escala atómica. Estamos a la escala del núcleo. Por lo tanto, ¿cómo es la fuerza de repulsión electrostática? Idiotamente grande, digo. Es así como que se deja pasmado en cuanto a la magnitud de la repulsión electrostática. Afortunadamente, se ha demostrado que existen los neutrones. Que son partículas en carga eléctrica, pero tienen ahí algo que se encuentran después que se llaman gluones. Los neutrones tienen gluones de glu, pegamento. Si hubieran sido españoles, mexicanos, argentinos, los veganos, entonces estos ya han puesto pegatones. La partícula responsable de mantener al núcleo atónico pegado, unido, serían los pegatones dentro de los neutrones. ¿Este qué elemento químico es? Tiene dos protones, dos neutrones y dos electrones. Número atónico, el número es el número de protones. Dos. ¿Cuál es el elemento dos? El helio. ¿Cuál es la masa del helio? Cuatro. Cuatro puntos y algo. Los electrones son cien veces más pequeños que los protones en la masa. La masa del protón es uno, la masa del helio es 0.001. 0.0016 es más. El número atónico del helio es dos, la masa atónica es cuatro. En el caso del hidrógeno incluso, existen protones que tienen por ahí pegado un neutrón. El número atónico es uno, un protón. ¿Qué elemento es? Hidrógeno. Pero su masa es dos, porque tiene pegado un neutrón. Ese es un isótopo, es decir, un átomo del mismo elemento químico, hidrógeno, pero de masa diferente. Esos son los isótopos, átomos del mismo elemento, los que tienen masa distinta. A ese átomo de masa dos, número uno, el isótopo del hidrógeno es un isótopo de margo de interior. Al hidrógeno se le puede, al núcleo del hidrógeno se le puede pegar hasta dos neutrones de manera estable. Y si le pega tres, se despega fácilmente. Entonces se le puede unir hasta dos neutrones. ¿Cuál sería la masa? Tres. Ese isótopo se llama triplo. Entonces, el hidrógeno existe en el universo de tres formas isotópicas. Hidrógeno, deuterio y titio. Es más abundante, es más estable. Es decir, se rompe más tíquico que sí el hidrógeno, porque no tiene que se le rompa abajo. Al deuterio se le puede despegar neutrón y convertirse en hidrógeno. Al titio se le puede caer un neutrón, convertirse en deuterio, y se le puede caer el otro neutrón y se convierte en hidrógeno. Es lo que se llama el decaimiento isotópico o la descomposición isotópica. Los isótopos más pesados, más masivos, se rompen con el tiempo, tardan un cierto tiempo en romperse. Y se puede, entonces, estimar la antigüedad dependiendo de cuántos isótopos pesados hay. Si hay muchos, la muestra es reciente. Si hay pocos pesados, la muestra es antigua. Entonces, determinando la proporción de isótopos, en este caso fue de, creo que de plomo. Creo que de plomo, lo ven en el capítulo de plomo. De plomo, pudo determinar, leer Patterson, la antigua era si era en 4.015 millones de años. En el caso del carbono, les digo, lo que se usa es el carbono, cuál sería su masa normal, dado que se dice, o sea, se ha encontrado en física nuclear, que para que un átomo sea estable debe haber, casi siempre, el mismo número de neutrones que el total es. Entonces, la masa atómica del carbono es 12, pero podemos encontrar carbonos con más de 6 neutrones. La masa es 12, porque tiene 6 protones y 6 neutrones. Pero puede haber átomos de carbono, 6 protones, con 7, 8 y quizá hasta con 9 neutrones. Por lo tanto, la masa puede aumentar a 13, 14 o a 15. Es muy grande, porque fácilmente se despegan los neutrones. Si la cantidad de neutrones es exacto, es, o sea, ¿el tipo de estrés? Depende del tamaño del núcleo. Depende del elemento de cada elemento. Entonces, se pueden, hay isotopos de carbono, hay isotopos de oxígeno. Entonces, todos los 92 elementos químicos naturales pueden existir con diferentes masas atómicas, o crónicos atómicos. Por eso pueden existir varios isotopos del mismo elemento químico, de los 92 elementos naturales. Parece que también suceden los elementos artificiales, que son de 93 en adelante. Pero, son, duran tan poco tiempo, son tan inestables, son demasiado grandes, se rompen tan fácilmente, que determinar las propuestas isotópicas es bastante complejo. Ese es nuestro tema central. Es decir, es un divertimento científico, cultura generada de cualquier científico, de cualquier persona. Saber que esto existe y que tiene importancia porque nos permite conocer la antigüedad de cualquier cosa en el universo. Tomamos una muestra, la metemos en el espectrómetro de masas. El espectrómetro de masas nos da las proporciones de isotopos de cada elemento químico. Y entonces, de esa manera podemos conocer la antigüedad de los plantes en este mundo. La antigüedad de una muestra biológica, la de un fósil. Solamente que en los fósiles no rompían el carbón, el carbón ha sido reemplazado por otros elementos químicos. Lo que hacemos es determinar la proporción isotópica de esos elementos químicos que han reemplazado al carbón. Si la muestra biológica no está fósilizada, debe haber carbón. Entonces determinamos las proporciones isotópicas de carbón. Es así como en arqueología se determina la antigüedad de algún resto arqueológico, como puede ser una pirámide o un depalcate, que sea un fragmento de alguna masija, de la farrería. Pero, por lo que, la farrería no tiene carbón. Las pirámides no tienen carbón. Pero junto a ellas encontramos ofrendas biológicas, muestras biológicas. Son, es a través de las muestras biológicas que acompañan a la muestra arquitectónica antigua, la que nos permite estimar la antigüedad del material arqueológico. Porque si echáramos la roca de la pirámide, estamos echando la antigüedad de la roca que se usó para construir la pirámide. No cuando un humano tomó esa roca para apilarla con otra de hacer una pirámide. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se llama esa técnica? Es fechado radiosotópico. Así es. Fechado radiosotópico. Por eso es que también es muy útil que los biólogos sepamos, conozcamos la física necesaria para poder usarla en nuestros estudios y lo que queremos conocer en la entrevista. Entonces, eso es como se pudo determinar la antigüedad del sistema solar. No por material de la Tierra, porque el material de la Tierra debido a la actividad geológica, que veremos más adelante en otros temas, pues modifica el material que podemos encontrar en la corteza terrestre. Entonces, con la pena, no se puede determinar si usamos material extraterrestre. Eso porque habría que retomarlo de la sesión anterior, porque de esa manera es como se formaban los planetas. Ahí está por estar en nuestra temática de la clase del 5 de octubre. Y hoy es el 10 de octubre. La última sesión que nos vimos fue el día 5. Sí, esta fue la segunda sesión. Cuando hablamos de la... Ah, por cierto, aquí creo que ya les puse la lámina que les puse. No, fue en la siguiente. Fue en la primera. ¿Recuerdan a la que les dije que les iba a poner una tabla de... Donde estaban las condiciones para habitabilidad? Bueno, ya está disponible. Ya está disponible. Las condiciones para determinar la habitabilidad de los planetas, que sería en función de la ecuación de Tierra. Planetas y otros cuerpos. La habitabilidad, entonces, depende primero de que se forme el cuerpo donde pueda desarrollarse luego la vida, formarse y luego evolucionar. Esos cuerpos pueden ser... Tradicionalmente hemos pensado que tendríamos que buscar en planetas. Después lo primero que vamos a abordar es la física planetaria. Pero ahora sabemos que no solamente en planetas, sino en otros cuerpos astronómicos. Entonces, vamos a revisar hoy las características... Algunas de las características de los planetas, como son las capas de su contenido en gases. Si tenemos gases que se juntan por cada acción electrostática, aumenta la masa, empieza a influir incluso la fuerza de gravedad. Y entre la fuerza electrostática y la fuerza de gravedad se va acumulando el material para dar lugar a partículas cada vez más grandes, rocas cada vez más grandes, que al aumentar su masa, pues por supuesto, la influencia de la fuerza de gravedad será todavía mayor y aumentará las ventanas de dimensiones de dichos cuerpos astronómicos. Entonces, sigue acumulando ese material rocoso. Veíamos que en función de la naturaleza física de la materia, que le da lugar a la agregación de la materia, que lo vimos en el diagrama de fases, la materia pues tiene tres fases o estados de agregación, gas, líquido y sólido, que depende de variables físicas que son presión y temperatura, principalmente. Puede haber cambios de fases o entrefases en cuanto a que la materia sólida se transforme en líquida, o la líquida en las células que son los cambios de estado o de fase que más comúnmente vemos en la Tierra. Tenemos un cubito de hielo, se lo ponemos a nuestra bebida, y ¿qué empieza a suceder con el hielo? Se funde o se derrite, o dirían ustedes elegantemente, cambia su fase de sólida a líquida. Así es que tómate rápido tu cuba, porque si no, el agua sólida de tu bebida cambiará de fase. Si ya no tomes más, ya se sube. Estás diciendo incoherencias. No, son coherencias en lenguaje de la física. El otro cambio o transición de fase muy comúnmente, que muy comúnmente vemos en la vida cotidiana, es cuando ponemos a abrir el agua, ya no para la bebida alcohólica, no, sí para la bebida del café o el té. Ponemos el agua en la estufa, prendemos la hornilla, empieza a aumentar la temperatura del agua en el recipiente, y vemos que se forman burbujas. ¿Qué son las burbujas? Es agua en forma gaseosa o de vapor. Que si somos estrictos, el vapor en la gas son pequeñas gotitas de agua, de agua líquida, pero muy, muy, muy dispersa en gotas extremadamente pequeñas, que se comportan prácticamente como el agua cuando realmente esgas. O sea, no hay diferencia en el agua, apreciado de manera simple. Entonces, son los cambios que más fácilmente vemos en la vida diaria, de sólido a gas, de sólido a líquido, y de líquido a gas. Y casi siempre en el agua. Sin embargo, pasa con cualquier material. Incluso, allá hay, los otros cambios posibles serían de sólido, bueno, los cambios inversos. De gas a... de gas a líquido. Eso sería condensación. Ese lo vemos cuando llueve. Vemos las nubes, el cielo, el vapor de agua, y de repente, esa agua que nos viene encima proviene de forma de vapor. Se me forma líquido. Bueno, si la temperatura es muy baja, puede, el agua, que ya se formó, o se condensó, de gas, o de vapor, a líquida, puede, hacer la transición, de líquido a sólido, y entonces, los piedrazos, sanduros, le llamamos la misma. Y puede llegar a ser, este, peligroso y grave. ¿Sí? Hay ocasiones, hay otra en el norte de México, se llega a dar, como estos de los Estados Unidos, donde llegan a caer granizos de tamaño de kilómetros de borde. Entonces, un granizo de esa magnitud, con esa masa, con, en caída libre, podemos calcular, con la, la física, la velocidad, multiplicarla por la masa, y tener el momento, de fracaso, que nos va a dar. Lo que mata, no es la cosa, sino el momento, la cantidad de movimiento, el producto de la masa, por la velocidad. Profesor, ¿aproximadamente, a qué ártel se encuentran, las nubes, donde se condensa la nieve? Varía, varía, porque depende, de la persona mostraría. ¿Puede ser aquí, en la ciudad de México? ¿En el norte? No sé, tendríamos que calcularlo. Bueno, y la podemos dejar, para la clase de física. Y pasemos, cuando tienes un problema, debemos continuar con eso. Entonces, la transición, de líquido, a sólido, como se llama, le dijimos, de gas, a líquido, sería condensación. De, líquido, a sólido, solidificación, de líquido, a sólido. Pero también, son posibles los cambios, los vemos menos, porque también existen, en la vida cotidiana. de sólido a gas, como el hielo seco, que es distinto, al hielo mojado, en composición química. El hielo mojado, es el agua sólida, el H2O sólida. Lo que conocemos, como hielo seco, no es agua seca, sino que es, dióxido de carbono, sólido. El dióxido de carbono, la presión, no será terrestre. Y temperatura, estándar, vamos a ir terrestre, que es de 21 grados Celsius, se encuentra en formaderas, en estado de elevación gaseosa. Si disminuimos la temperatura, y no modificamos la presión, lo más probable es que tengamos un cambio de gas a sólido. Y si lo hacemos al revés, será de sólido a gas. Y ese cambio se llama sólido a sólido. Depende de la relación, temperatura, presión, ya desde ahora más de fases. Si la presión ambiental, en este caso, es extremadamente baja, cualquier sólido puede subir. Por supuesto, varían de compuesto a compuesto, dependiendo de sus propiedades intrínsecas, de cómo están cuestionadas sus partículas. Depende finalmente de la cantidad de la ecuación. Lo que mantiene a la materia junta, es la fuerza eléctrica. Digamos, a escala humana y proporcionalmente. Cuando la escala es planetaria, lo que mantiene a la materia junta es la fuerza gravitacional. Pero a escala humana, a escala de moléculas, es la fuerza eléctrica. Si la presión es muy baja, la fuerza eléctrica es suficientemente débil para que se empiecen a separar. Y pueden separarse las partículas y pasar al estado sólido, a gaseo. ¿Qué pasa con el hielo seco? El hielo seco pasa de sólido a gas a presión atmosférica humana. Por supuesto, si la presión es toda menor, como es en el espacio, más allá de la atmósfera terrestre, pues los cambios de fácil, de sólido a gas, son más comunes. ¿Qué es lo que pasa con los cometas? Los cometas son olas de hielo de diferentes compuestos químicos, tienen agua, tienen amoniaco, tienen metano, otros. En estado sólido, cuando se acercan al sol, la temperatura aumenta a condiciones en las cuales, por la baja presión, porque no hay nada más alrededor, que lo que se da es un cambio de sol y vagas, los cometas se subliman y es lo que funciona la cauda de los cometas. ¿Qué es lo que produce? La cauda, la cola de los cometas. Parte son gases y parte son polvos. Polvos que se ven arrastrados por los gases y es lo que genera las dos caudas o polvos que se ven en los cometas. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza electromagnética y la fuerza electromagnética? La fuerza electromagnética es una parte de la fuerza electromagnética. La electricidad y el magnetismo son un solo fenómeno. ¿Qué se explica mediante las ecuaciones de... Se explica matemáticamente mediante las ecuaciones de Maxwell. Se evidencia experimentalmente en una bobina eléctrica. O cuando sacamos un imán a un conductor enroscado. Se produce una corriente eléctrica a través del alambre conductor. Con el simple hecho de sacar el imán. Es un hecho de la naturaleza. ¿Por qué sucede? Porque sucede. De alguna manera interactúan los electrones de modo que tienen estas cosas que tienen una cosa que se llama carácter. y está en movimiento. Y el hecho de que esté en movimiento genera un... No es carga. Esto se llama magnetismo. Esto sería un imán de la celeria cristal. Esto se llama magnetismo. De hecho, lo que nos explica por qué los electrones pueden existir juntos en una sola región. son cargas eléctricas iguales y están muy cerca. Deberían de perderse. Hay diálogos que los protóneros están jalando y las mantienen juntas. Sí, pero estos están en un ángulo alrededor, en un espacio físico alrededor donde están, entre comillas, juntos. La fuerza de repulsión es extremadamente grande. ¿Por qué se mantienen juntos? ¿Por qué hay otra fuerza que se llama magnetismo? Y el magnetismo se comporta como electricidad hay de dos tipos. Digamos, en el caso de la electricidad hay cargas negativas y positivas. Eso ustedes lo pueden evidenciar. Eso lo hago en las clases de física. Si rotamos un globo, si lo inflamos y lo frotamos, lo podemos pegar en el ladrillo. Este ladrillo que tiene está vitrificado. Tiene, entre dos su composición tiene sólido. Los globos son de la presa. En su composición tienen carbono. Son átomos diferentes formados por electrones y protones con diferentes cantidades de electrones y estas cosas se pueden separar con mayor o menor facilidad. Cuando se separan los electrones llegamos a oxidación. pérdida de electrones. Cuando ganan electrones se llaman a oxidación la nancia de electrones. Y eso modifica la carga de los átomos. Se convierten en iones, cationes o aniones. Y los cationes y los aniones se pueden atraer por la aparición de los átomos. Un cation atrae un anión, un anión atrae un cation. Dos cationes nos corren dos partículas con carga negativa positiva tienen que separarse. Dos aniones tienen que separarse. mostré en el dibujito que explicó el video que no será porque lo digo por esa clase pasada el video que vamos a ver. ¿Por qué los plurubes sodios se pegan al plurubes sodios? Porque los sodios atraen a los todos. ¿Bien? Bueno. El experimento con los globos y el sodio de la pared nos demuestra que existe la fuerza eléctrica. De hecho, antiguamente los amigos de Franklin le llamaban electricidad resinosa y electricidad vidria. ¿Por qué? cuando se frotaban dos pedazos de vidrio muy ligeritos muy delgados con poca masa los frotábamos con la piel o con una ramela y los acercamos se separan. Si tomamos dos pedazos de ámbar que es lo que lo hacían y el ámbar es una resina y los frotamos y los acercamos también se separan. Pero no es que si frotamos dos globos y los acercamos se separan. Háganlo hoy en la tarde en su casa. Consigan un par de globos los frotan con cabello y lo que pasa con la cabeza es que se le pega el globo. Porque las al frotar el látex del globo lo que estás haciendo es que le estás pasando electrones de tus moléculas de tus proteínas al globo. Entonces el globo se carga se llena de electrones se vuelve negativo en cuanto a la carga. Dirían los electricistas que se llamaban ellos en tiempos de Franklin de Benjamin Franklin se vuelve resinosa. La resina se vuelve eléctricamente resinosa. Si frotan el vidrio se volvía eléctricamente litreo. Y lo simpático es que si tú tomas una copa de vidrio la frotabas tomabas un globo y lo frotabas y los acercabas se pegaban. Entonces se pega nada de esto en tu casa. Lo que hacen es que pasan las cargas del vidrio al globo y del globo al vidrio y entonces se pegan. En la seión. Pero si tengo cargas negativas de un lado y digamos ahora tengo cargas negativas en el globo y positivas en el vidrio y entonces se pegan. ¿Se hace cuenta que lo que pasa si frotas con la panela lo que para en el globo el globo se carga eléctricamente con los electrones de la panela? De la panela. La inversa de con el vidrio y el vidrio se excede los electrones a la panela. El vidrio tiene sodio. En la tabla de la tabla donde está el sodio. En los alcalinos teatro. El lado izquierdo. El globo es de látex que está hecho de carbono. El carbono está al lado derecho. Los elementos del lado derecho tienen más un número atómico más grandote que los de la izquierda. El número atómico va a meter de izquierda a derecha. Y el número atómico es el número de protones. Quiere decir que los elementos del lado derecho de la tabla tienen más cargas positivas que los elementos de la izquierda. Entonces, la carga de la clica positiva es mucho más grande de modo que puede ganar más fácilmente electrones. O sea, cargas eléctricas negativas de los elementos están del lado izquierdo. Así es como funciona típicamente la oxidorreducción. El elemento del número atómico grande toma los electrones del elemento del número atómico pequeño. El grande toma los electrones se reduce el pequeño pierde los electrones el oxidado queda con carga positiva y el reducido queda con carga negativa. Y eso ayuda a que se junten esos dos elementos químicos. ¿Dónde está el sodio? Acá. ¿Dónde está el cloro? Acá. ¿Por qué existe el cloro de sodio? Porque se da un enfermedad. en el caso del carbón no está tan a la derecha como el cloro pero sí está como por aquí de modo que puede unirse con cierta facilidad al sodio. Es por eso que sucede eso. Es por eso que se da ese fenómeno. Esta cosa se reunió porque no estaba yo. No estábamos haciendo caso. Déjenme mejor le puedo todo. Ahí está. No. Y se da lo que se muestra en esta lámina. Vean. Estas son una imagen microscópica de agregados de polvo. Órale. Eso es lo que se ve a escala microscópica en el experimento que se don al pedido. Son fragmentos de polvo. Partículas de polvo están híbridas por fuerzas electrostáticas. Mientras son las partículas de polvo más aumentan la masa. Al aumentar la masa entonces se encuentra la influencia de la fuerza gravitacional más que la fuerza electrostática. Pasamos de una atracción por fuerza eléctrica a una atracción por fuerza magnética. Me contestaba lo de magnitismo. Aguante el patito. M entre de cuadrado. Sería que se parecen las dos. Pero esto es a escala atómica y molécula y hasta humana. Vamos a ver si existe a escala humana porque es lo que mantienen nuestros fluidos juntos y es lo que hace que el globo se le pegue al cabello. O al revés el cabello se pega al globo. Y esto esta fuerza se manifiesta es más grande a escala vamos a decir planetaria. Planetaria estelar 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 la atlántica y del universo. Esta actúa a distancias mayores esta actúa a distancias menores y por debajo de esta la fuerza nuclear que no tiene gran relevancia biológica salvo que nos ayuda a fijar las muestras biológicas y de planetas y estimar la antigüedad de la tierra. La importancia de las fuerzas nucleares como herramienta para el conocimiento. Mientras que estas desde un punto de vista biológico son fundamentales para la existencia de vida como fenómeno. Cierto que si no se hubieran formado los átomos con la fuerza nuclear no existiría nadie estaría estelando. Como le dijo al general Taylor cuando la verdad ya en este lecho un uso se hubiera par que no estara usted de aquí. estaría jugando en los columbios. Ah no ese parque no el otro. Ok bien. Entonces lo que observaron algunos electricistas ya más para siglo XIX siglo XIX como Orsted por ejemplo como David y como Faraday es que cuando ya volta habían inventado dispositivos para generar fuerzas eléctricas voltaje pilas pilas o baterías o sinónimo que lo que hacen es que acumulan cargas en dos puntos diferentes si tengo cargas diferentes entonces se atraen y se produce una órbita eléctrica eso es previo si yo tengo un dispositivo de eso si hago pasar una corriente eléctrica cerca de un imán ese fue descubrimiento de Orsted ¿no fue de Orsted? no de Orsted Danés Faraday replicó el experimento y lo llevó más allá Orsted lo que observó fue que al pasar una corriente eléctrica por encima de una brújula la aguja se movía cambiaba su dirección en muchas palabras de alguna manera la electricidad afecta al magnetismo o la electricidad ¿por qué afecta al magnetismo? porque debe estar generando a su vez una fuerza magnética una corriente eléctrica genera una fuerza magnética ¡magia! ¡no! lo que hizo fue poner en evidencia que son dos partes del mismo fenómeno lo que demostró Faraday después al llevar el experimento de Orsted más allá fue que podía generar una fuerza magnética al producir una corriente eléctrica en un conductor y al mismo tiempo podía generar una corriente eléctrica al acercar una fuerza magnética a un imán a un conductor pudo verificarte la electricidad genera magnetismo y el máximo genera electricidad y lo hacen además sin que el imán toque el conductor eléctrico sin que se toquen que de hecho la fuerza magnética lo observamos así tomamos los imanes se empiezan a acercar y se atraen sin que los toquemos o incluso trato de juntarlos cuando los polos son iguales y no puedo juntarlos la fuerza es extremadamente grande no necesitaría una fuerza mucho mayor la fuerza nuclear para poder ser por eso es que puedo mantener los protones juntos en el núcleo los protones se mantienen juntos en el núcleo porque existen los neutrones con los globones los electrones mantienen los orbitales juntos porque tienen carga magnética son como al estar tienen una especie de movimiento esto así es una generación de modelos de cómo nos explicamos que esto existe son modelos nos explicamos cómo funciona el universo mediante modelos es una explicación que debemos poner a prueba si comprobamos el modelo entonces se convierte en una teoría el modelo es una hipótesis es una propuesta cuando verificamos experimentalmente que sí es cierto entonces se convierte en una teoría imaginamos que los electrones son cosas con carga eléctrica si está en movimiento deben hacer lo que hizo el control se pone el alambre y la rúcula y entonces los electrones deben estar generando campos magnéticos o fuerzas magnéticas de modo que si las fuerzas magnéticas son opuestas son diferentes como si estaban por lo positivo y por lo negativo deberían mantenerse juntos a pesar de la reducción eléctrica si yo acercaba los electrones tienen que separarse por la fase eléctrica deben una fuerza igual o equivalente que los mantenga juntos es la fuerza magnética porque otra cosa que demostró Faraday fue que la corriente va a generar campos magnéticos diferentes dependiendo hacia donde corran empíricamente se llama la regla de la mano derecha yo tengo un alambre conectado con una pila en un circuito y la corriente va en el sentido de mi pulgar el campo magnético tiene la forma de llenos en este sentido si usted lo ve como un círculo sería en contra del movimiento de la densidad del reloj es lo que hizo con las firmaduras de hierro más o menos es así como pudo visualizarlo si conecto al revés la pila la corriente va a fluir al revés ahí está ahora ¿qué forma tiene el campo magnético? para la persona magnético en el sentido de las manecillas el campo magnético puede ser puede tener signos diferentes de manera análoga a la electricidad que tiene signos de Chérez Resinosa y Vitea le llamaban signos de Chérez de Franklin Franklin fue el que decidió cambiar el nombre a positivo y negativo electricidad positiva la que se forma en el vidrio electricidad negativa la que se forma en el látex en las resinas sin haberlo pensado nos dio pie para décadas después encontrar los protones y los electrones desplegar a la naturaleza de la materia la naturaleza eléctrica de la materia es así como fuimos construyendo el conocimiento de cómo se junta la materia entre sí vas poquito a poco poquito a poco no son ocurrencias de un genio es una observación metódica y eh dar a conocer lo que a mí se le ocurre y el experimento que hice la comunicación entre la comunidad científica es fundamental para que avance el conocimiento si no no avanzamos los egoístas no son científicos si un científico es egoísta entonces ya no es científico científico que no comunican no es científico y estará generando conocimiento estará teniendo muchas ocurrencias muchas ideas tal vez verídicas pero se las está quedando digo yo en forma análoga y por lo menos malinterprete que es una especie de masturbación mental así como el amor se comparte el conocimiento se comparte si no no tiene sentido ok entonces rápido rápido y hay un montón de experimentos que demuestran que han sido publicados presentes se dan a conocer se publican para que los conozcamos que nos interesa experimentos publicados donde habla de la electricidad en el polvo y la formación de discos cortocanelados parte del material queda en forma sólida pero también es atraído material que no se puede agregar juntas tan fácilmente como los gases eso da lugar a que se formen ya sea planetas gaseosos donde la cantidad la proporción de la cantidad de gases es extremadamente grande o rocas con cubiertas gaseosas y a eso le llamamos atmósferas las atmósferas ¿qué consecuencia tiene la existencia de las atmósferas? reflexión de la luz que finalmente la materia interactúa con la luz y eso hace que la apariencia de un cuerpo planetario pueda valer por ejemplo el primero a la izquierda arriba a la izquierda es un planeta rocoso principalmente roca y ustedes esperen que hubiera gases no estado tan cerca del sol es mercurio es el planeta más cercano al sol en el sistema solar y parece que es pura roca el que sigue es venus por cierto no es una fotografía es una interpretación no es una imagen generada por computadora a través de lo que se detecta cuando se le apunta a un aerosciorio o se observa a través de ondas de radio que también son luz pero con de una frecuencia decimos diferente a la luz visible la finalmente la electricidad que interactúa con el magnetismo tendría el fenómeno llamado eletromagnetismo que fue el que planteó como unión de ambos fenómenos para y que explicó matemáticamente lo que es otro descubrimiento importante que hizo para fue que la electricidad puede modificar de alguna manera el comportamiento de la luz la puede desviar el magnetismo puede desviar la luz y un descubrimiento más o menos de la misma época que fue que la electricidad puede generar luz la electricidad genera luz el magnetismo le da la luz la electricidad y el magnetismo son dos partes de un mismo fenómeno el electromagnetismo e influyen en la luz así como la electricidad define el magnetismo el magnetismo y la electricidad como que pareciera entonces electricidad el magnetismo y la luz son lo mismo la luz es un fenómeno electromagnético las ondas de radio son también un fenómeno electromagnético lo que varía es la frecuencia longitud de onda o energía de estos fenómenos electromagnéticos básicamente depende de la ecuación del plan esto se explica que la energía de una fenómeno electromagnético y además aquí estamos hablando de cosas que no podemos tocar podemos agarrar la luz y tocarla no es algo intangible pero lo podemos ver y además lo podemos manipular lo podemos transformar podemos experimentar con él y podemos predecir qué va a suceder eso es ciencia una explicación verificada a través de la manipulación la energía y además la luz puede transformar las cosas la luz puede transformar las cosas la transformación de cosas se debe a las fuerzas cuando hay fuerzas modifican la naturaleza Newton en los principios lo que dijo fue todo debe mantenerse como está ya sea en reposo o en movimiento a menos que algo lo cambie y eso algo son las cosas para que este plumón se mueva algo tiene que mover e incluso este plumón se seguiría moviendo en línea recta si no hubiera nada que le cambiara su estado de movimiento rectilíneo uniforme ¿bien? fue por eso que describió Newton a las fuerzas como las causas de unir a esos tiempos las cosas en el universo estén como están o el movimiento o el reposo si cambian es porque hay fuerzas de hecho si no cambian es porque hay una fuerza la mantiene así o el reposo o el movimiento es decir todo en el universo las cosas están y cambian por las fuerzas la electricidad provoca cambios en la materia es la fuerza la gravitación provoca cambios en la materia es la fuerza la luz provoca cambios en la materia ¿han visto los carteles de la propaganda política meses después de la campaña? sí desafortunadamente sí yo creo que por ley debían retirarla pero no lo hacen la fotosíntesis es luz que llega a una cosa que de alguna manera crece se modifica eso lo explicamos a través de esto mismo llega a la luz interactúa con esto y algo le hace de hecho llega a la luz le pega al electrón se bota lo quita del átomo en el que estaba el átomo perdió un electrón ¿cómo se llama eso químicamente? oxidación oxidación es fotooxidación que es excitación la fotooxidación es pérdida de electrones por la luz debido a la luz entonces creo que no los pierden creo que nada nos hace cambiar de ahorita depende de la energía yo puedo moverse en un modo esa distancia o puedo moverse en un modo ahhh ¿qué fue diferente? la fuerza la fuerza que provocó el campo colocando la magnitud de la energía que